Me iba a ocupar, igual no la avisé, podía haber avisado que me iba a ocupar de, atención, Raúl Portal, y por carácter transitivo de su genial hijo Gastón. Portal estaba hablando en un reportaje y decía que había ganado dos Martín Fierros, uno por el Portal de las Mascotas y otro por TBR. Una ironía muy peor, muy divertida, si fuera cierto. Incluso ahí, por enésima vez, dijo que el creador de PNP, de Perdón a Nuestro Pecado, era su hijo Gastón. Y esto no es cierto. Y lo desafío, o que haga lo que corresponde en estos casos, la querella. Mis abogados van a estar encantados de recibir una querella de los señores Portal, o dejarse de mentir. Porque PNP, una creación mía, desde el comienzo, incluso por hombría de bien, que es algo que he tratado de mantener toda mi vida, creándolo, él se enteró que iba a hacer un programa que se iba a llamar Perdón a Nuestros Pecados. Me acuerdo que dijo, el título me parece un poco largo. Larga fue la permanencia en pantalla y el fruto que le sacaron los Portal a Perdón a Nuestros Pecados, o PNP. Y por hombría de bien, registré en Argentores. Lo registré yo, en Argentores, 50% para mí, 50% para Raúl Portal. El genial creador, según Raúl Portal, de PNP, Gastón, no figuró en Argentores. Y si no figura en Argentores, es que no creo nada. Reivindico PNP, orgullosamente, como una creación mía. Que creo, y esto ya entra en el terreno de lo personal, pero lo demuestran los números. Creo que está desvirtuando la generalidad de Gastón Portal. Porque es un programa que sabemos que está en franca la declinación. Y yo sigo cobrando los derechos de autor. Porque los derechos de autor, más allá de la operación comercial que les voy a contar a ustedes, que hicimos, cuando me cansé de ellos dos, me pidieron que les vendiera PNP y se los vendí. Y se los vendí en una gruesa cantidad de dinero. Para que no se hagan los pobres tampoco, ¿eh? Y después de esa gruesa cantidad de dinero, durante tres años me siguieron pagando cuotas mensuales. Porque el genial Gastón me pidió que tuviera un poco de elasticidad en la operación. Pero lo que no pueden impedir, porque son inalienables los derechos de autor. Yo le transferí el uso y el abuso que hicieron de PNP. Pero sigo cobrando los derechos de autor. Y no figura en la creación de PNP el genial, no voy a discutir esto, el genial Gastón Portal. Y el Portal de las Mascotas. No tiene algún parecido. Acá ya me arriesgo. A pensar si el Portal de las Mascotas no tiene algún parecido con los animalitos de Sofovic. Con toda esa movida que le hicieron en el año 87. Que contra viento y marea, contra viento y marea en ese momento, me llevó a la inquietud de darle a los chicos de Buenos Aires y a todos los chicos del país que vienen a visitar Buenos Aires, un zoológico digno. Algunos se cansaron de verme buscando animalitos perdidos. Cuando creí que ya mostrar mascotas estaba superado. Claro, 15 años después es una novedad. Volver a mostrar mascotas. Así que, Portal, o que le llame, o déjate joder. No mientas más. A Gastón Portal no creó PNP. PNP lo creó Papito. ¿Eh? Y el Portal de las Mascotas. Te felicito por recrearlo. Pero no hiciste otra cosa que recrear algo que yo hice durante mucho tiempo.